Este programa es presentado por Pacific Rubiales, patrocinador de los hinchas inseparables de la Selección Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También en Colombia practicamos, y eso es algo muy católico, el que los hombres y las mujeres nos casamos y tenemos una esposa y ellas tienen un esposo. ¿Debería ser eso también diferente? ¿Deberíamos poder tener la posibilidad de tener varias esposas y ellas varias esposas? Pues yo creo que no, porque si con una es difícil, yo no me explico cómo hacen los polígamos. ¿La fidelidad existe? Yo querría creer que sí. Sí, he sido muy afortunado en el sentido de que Virgik, que es mi esposa y mi mujer, es una confidente estupenda. Y digamos que ambos nos encontramos en la vida porque tenemos una idea del amor muy parecida en la que la infidelidad, y pues toco madera porque eso nunca se sabe, no era algo malo en sí mismo, sino innecesario. Y estas son cosas de las que yo no sé si uno deba hablar o no, o pueda hablar o quiera hablar o no, porque son muy personales, pero en mi caso no me parece heroico ni nada. Pero yo, voy a decir esto, me habría encantado ser marihuanero y no pude, y no pude porque no se me dieron las cosas, como dicen los futbolistas. O sea, quise ser marihuanero y no... ¿Pero trató? Traté y no pude. Y con magníficos mentores y no pude. Y también me habría gustado ser infiel y nunca pude. Pero también trató. Traté y no se me dieron las cosas. Entonces, la fidelidad me gusta porque para mí nunca ha sido una renuncia y me gusta estar con quien asuma la fidelidad en esos términos, que no es una renuncia ni un sacrificio, pero ese es un tema muy relativo. Cada ser humano es un abismo y es una realidad tan compleja que teorizar sobre eso y establecer patrones es imposible. Me citó la marihuana. En diferentes escenarios de la vida, la droga se ha manifestado abiertamente. Pero voy a citar uno, por ejemplo, en el arte y ahí voy a incluir la música. Hay algo bueno, y espero que me entiendan bien, no me crucifiquen. Hay algo bueno que haya dejado la droga a la humanidad. Pues si uno fuera a juzgar por quienes han acudido a la droga en un momento dado y quizás de allí sacaron la inspiración para obras maravillosas, sin duda, no es una apología ni es una defensa de la droga, que es un aspecto en el que también interviene de manera decisiva lo que cada quien quiera o no. Yo en eso no practico ninguna mojigatería y no me molesta en absoluto la droga, ni me molesta tampoco quien no acepta la droga, etc. Pero hay muchos ídolos míos que se han consagrado con gran disciplina a la droga. Por ejemplo. Pues Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, que para mí es otro dios. Y que uno no nos explica cómo ha sobrevivido estos últimos 30 años. Y pues pasó por todas las drogas concebibles e imaginables, las agotó, ahí está vivo y de pronto sacó su inspiración de allí. Yo no creo que la droga sea el motor de nada. Pero si hay quien tiene que acudir a ella, pues perfecto. Ahora ese es un problema sociológico, político, con unas dimensiones que no se pueden reducir tan fácilmente. Creo, eso sí, que la batalla contra las drogas está perdida por cuenta de la prohibición. Y creo también que el uso o no de la droga no hace a nadie mejor ni peor persona. Pero en el mundo contemporáneo, la gran fe del hombre es el fútbol. Recibes un nombre al nacer, pero el cariño de la gente que te admira puede llegar a darte otro. Es por ellos que mantienes siempre encendida la llama de tu lucha. Y con esfuerzo y perseverancia, haces posible lo que muchos creen imposible. De un nombre no vive nadie. A menos que esté dispuesto a hacer que se le respete en el mundo entero. Un hincha no nace, se hace. Pacific Rubiales. Le he oído en este diálogo, en esta conversación, hablar varias veces de su condición de padre. Padre y de esposo, por supuesto, pero de padre y de compañero mejor. ¿Qué son los hijos, Juan Esteban? Pues son la justificación de la vida para mí y son lo mejor que le pueda pasar a un ser humano, creo yo. Yo tengo dos hijas que cuando nacen y aparecen en el mundo me revelan una dimensión del amor y de la felicidad que yo no conocía, que yo no conocía, que no sabía que existía. Entonces, para mí los hijos son eso, son lo que le da sentido. ¿Uno elige el hogar donde nacer? No, no, no. Por eso, como dice una gran amiga mía, para eso están los amigos. Los amigos son la familia que uno establece y escoge, mientras el hogar en el que uno nace, pues sí es una fatalidad en el sentido estricto de la palabra. No que sea malo, sino que ocurre como un hecho y como un destino. ¿Cómo es su fatalidad o cómo fue su fatalidad? Haciendo referencia a eso. Magnífica, porque yo nací en una casa muy abierta, liberal, con una abuela italiana, la mamá de mi mamá, que es el personaje más importante de mi vida, y con una abuela por el lado paterno que me contaba una cantidad de historias y con una familia siempre cercana a eso que se llama las humanidades, el arte, al punto de que yo he dicho varias veces que si en mi casa alguien decía que iba a estudiar medicina o economía, eran a tema y las tías tenían que llamar al cura y ponían el grito en el cielo porque lo normal es que todos fueran artistas, poetas, bohemios, bailarines. Entonces mi familia ha sido un privilegio y un milagro también en mi caso que tiene mucho que ver con lo que yo he hecho y sido. ¿Un poema para las hijas? Hay un poema de... bueno no, hay un poema chino, claro que ese es de amor, pero que es lindísimo, que tradujo el maestro Valencia que dice Botaste en el camino el rojo tulipán que yo te diera, al recogerlo me sorprendió su blancura, en primavera había nevado sobre nuestro amor. Ese es un poema muy lindo que por la fuerza del lenguaje me gustaría que mis hijas lo conocieran. Qué bonito. ¿Quién lo escribió? Ese es de un poeta chino en la versión española del maestro Guillermo Valencia, que está en Catay. Leer tanto pues también implica leer en varios idiomas. ¿Usted cuántos idiomas habla, Juan? Pues hay un chiste del presidente Turbay que decía que hablaba, que alguien le dijo pues usted habla en siete idiomas y él decía pues sí, pero ninguno digo nada. Entonces yo conozco algunos idiomas porque los heredé como el italiano, el inglés, el francés un poco, luego me aproximé a las lenguas clásicas, al latín, al griego y todas esas lenguas más que para hablar me sirven para eso que usted decía, para leer. ¿A usted no le hace falta tiempo para hacer tanto? Sí, sí me hace falta tiempo, tengo la gran fortuna de que soy muy olvidadizo, entonces hay una cantidad de cosas que tendría que hacer que se me olvidan y cuando ya me avisan que tengo que estar haciéndolas no puedo hacer nada. Entonces sí me falta tiempo, pues claro, para estar con mis hijas, para jugar más fútbol. ¿En el fútbol suceden cosas parecidas? Y es que hay esa demostración de fe en la pasión hacia un equipo, hacia el equipo que uno sigue. ¿Hace que haya puntos intocables, inquebrantables? Sí, claro. Digamos que un hincha de Santa Fe, por ejemplo, tiene una fe irrestricta en su equipo y ahí no hay argumento que valga. Es una entrega apasionada, ciega, que contradice muchas veces la realidad. Pero ya en términos muy amplios, el fútbol es la gran religión del mundo contemporáneo, sin lugar a dudas. En la modernidad, lo que reemplazó a la religión, y parece una gran paradoja y una gran contradicción, es la ciencia. Pero en el mundo contemporáneo, la gran fe del hombre es el fútbol. Y ahí hay dioses, hay teólogos, no hay nada más parecido a una discusión teológica que una discusión futbolera. Y hay santos, hay herejes, y todos los que militamos en esa fe, que a este punto de pronto es la única que vale la pena frecuentar, no queremos que nos saquen del error. No queremos que nadie nos venga a demostrar que nuestra fe es una equivocación, al revés. Es una fe que salva y también que hunde. ¿Cuál es su equipo? Yo soy hincha de Boca Juniors en la Argentina, desde hace años. ¿Es un dios Maradona? Sí, claro. ¿Es un dios? Es un dios. Con todo lo que debe caracterizar a un buen dios, lleno de defectos, de errores. La sociedad escoge a sus ídolos para expiar en ellos todas sus miserias. Nosotros no estamos buscando ídolos, grandes músicos, grandes escritores. Estamos buscando héroes que nos salven. Y por eso les exigimos demasiado. En Colombia pasa todo el tiempo y por eso aquí somos monoteístas con nuestras figuras. Tenemos una cantante y le exigimos que salve el mundo. Tenemos un escritor y le exigimos no solo que escriba lo que escribió, sino que le pusiera acueducto a su pueblo. Todo es de a uno y nos ensañamos con nuestro héroe y le cobramos el hecho de que no nos salve como un superhéroe. La música le ha dado una alegría al mundo que no se le ha dado nada más. Recibes un nombre al nacer, pero el cariño de la gente que te admira puede llegar a darte otro. Es por ellos que mantienes siempre encendida la llama de tu lucha y con esfuerzo y perseverancia haces posible lo que muchos creen imposible. De un nombre no vive nadie, a menos que esté dispuesto a hacer que se le respete en el mundo entero. Un hincha no nace, se hace. Pacific Rubiales. Los Rolling Stones, claro. Sí. O... Eso de los Beatles o los Stones. Los verdaderos amantes del rock, tenemos allí una síntesis, no un dilema, que fue un dilema que entre otras se inventó el manager que descubrió a los Stones, que entre otras cosas vive en Bogotá, Andrew Luke Oldham, que es un gran personaje, y que claro, como los Beatles habían aparecido y copaban todo el escenario de la música británica a principios de los 60 con sus trajes pulidos que les impuso Brian Epstein. Oldham, que había trabajado con Brian Epstein, dijo, lo que hay que hacer es imponer el contraste, entonces crea la imagen de los Stones descuidados, sucios, pero en realidad cuando a uno le gusta el rock and roll tiene que querer por igual a los Beatles y a los Stones, que eran grandes amigos además, y la música le ha dado una alegría al mundo que no se le ha dado nada más. Usted y su guitarra, ¿es clásica, guitarra eléctrica, guitarra? ¿Cuál es la guitarra con la que mejor se siente usted? Bueno, yo tengo una Fender Telecaster, que es una guitarra eléctrica muy vieja que me regaló un tío en Italia y con esa toco como el blues y el rock así más estridente. Y tengo también una guitarra acústica que me sirve para ensayar y cuando estoy escribiendo la tengo ahí al lado que en cualquier vacío creativo o en cualquier bache me pongo a darle unos tres o cuatro acordes y es un paliativo también la música, ¿no? Por eso hay que recomendarle siempre a la gente que descubra la música que le gusta y que la oiga y también que la toque, así no toque bien, pero tocar música es algo que... ¿Sanador? Sana el alma y la cabeza. Juan Esteban, vamos a entrar en el tramo final del diálogo. Un escritor con una guitarra, ¿esa no es una mezcla bomba para que de pronto aparezca un compositor? Sí, pues puede ser. Ahora yo creo que los escritores que tienen ahí sus devaneos y sus coqueteos con la música terminan fracasando épicamente y por lo general le salen cosas parecidas a desiderata. Entonces yo no me dejaría tentar para... Pero digo, ¿ha escrito alguna canción? No, nunca. ¿Pero lo ha pensado o no? No, la verdad es que no. Y alejemos esa posibilidad. Bueno, muy bien. Juan, ¿es tarde para algo? No, yo creo que no. Es decir, ¿puede uno mandarse lo que quiera, cuando quiera? Pero claro que sí, tiene que hacerlo. Es más, a veces entre más tarde mejor. Porque de pronto esas pasiones tardías y otoñales son las que producen mejores frutos. Entonces yo mencionaba ahorita el caso del Príncipe de Lampedusa, que es un autor maravilloso, que escribió su única novela, la más importante de Italia en el siglo XX, que le rechazaron todas las editoriales, cuando ya era un señor al que la vida le había pasado mucho bajo el puente y un primo suyo se ganó un concurso de poesía y él dijo, si mi primo, que es un imbécil, se gana un concurso, yo me siento a escribir mi novela. La escribió, la mandó a varias editoriales, se la rechazaron, murió y solo después de muerto se publica El Gato Pardo. Pero nunca es tarde, siempre hay que hacer lo que uno quiere hacer antes o después. ¿Dónde le gustaría morir? No sé, en una biblioteca dentro de unos 78 o 90 años, con muchos libros y sin percibir que las parcas se acercan. Sería muy complejo que usted escogiera uno, pero yo creo que la gente no me perdonaría si no le hago una serie de preguntas muy rápidas, como por ejemplo, al margen de los dos que nos citó un autor. Charles Dickens. Muerto García Márquez. ¿Quién es el mejor escritor que hay en Colombia? Enrique Serrano y Ricardo Silva Romero. ¿Un poeta? Antonio Machado y Eliseo Diego. ¿Un texto que deberíamos todos haber leído? La rebelión de las masas de Ortega y Gasset. ¿Uno que usted no haya leído que quiera leer? No, hay muchos, pero los cuentos de Stenbock. ¿Una película en el cine? Todas las de Woody Allen. ¿Y una agrupación musical? Los Beatles. ¿Y una canción? A Day in the Life. ¿Una ciudad? Popayán. ¿Y en la historia, un momento? Napoleón en Waterloo. Napoleón cuando se da cuenta de que la victoria se le iba de las manos y que por cuenta de unos pequeños errores su imperio se desplomaba definitivamente delante de él en ese momento. ¿Un gran héroe? Un gran héroe... Roberto Pombo. ¿Roberto Pombo, el director del tiempo? Sí. ¿Por qué razón? Porque es un tipo que tiene una inteligencia muy distinta, que conoce el alma de la gente de un solo golpe y a mí me impresiona porque siendo quien es, teniendo las responsabilidades que tiene, está pendiente siempre de todos los que lo rodean sin que importe su condición, el tamaño de sus problemas. Yo no conozco a nadie que tenga esa capacidad para resolverle los problemas a la gente y para ocuparse de la gente, además de que es una Biblia musical y de muchas otras cosas. Entonces, cuando yo lo descubrí en la vida me impresionó mucho porque lo conocía como periodista, como escritor, pero es un personaje de novela. Lo voy a pedir que me acompañe y nos despedimos en el piano. Sí, claro. Muchas gracias, Juan, por venir. Y a mí. Vamos a ver, sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Este programa fue presentado por Pacific Rubiales, patrocinador de los hinchas inseparables de la Selección Colombia. La Selección Colombia.